El cantante de ópera, director de orquesta, productor y compositor Plácido Domingo, se unió a la lista de estrellas del arte y los espectáculos acusados de hostigamiento sexual, de acuerdo con una investigación periodística. El escándalo en torno a la estrella de 78 años de edad estalló por las declaraciones de ocho cantantes y una bailarina que habían sufrido acoso de tipo sexual, de los cuales el primero de que se tiene noticias data de fines de los años ochenta del siglo pasado. Los avances del actual director general de la Ópera Nacional de Washington siguieron el patrón de otros similares. Acercamientos con la promesa de trabajos atractivos, seguido de represalias laborales y eran rechazados, dijeron las declarantes a la agencia AP. Solo Patricia Gulf, mesosoprano que trabajó junto a Domingo en la Ópera de Washington, aceptó que se revelara su nombre, pues el resto pidió el anonimato ya que alegaron miedo a represalias laborales. Más de treinta mujeres, entre ellas cantantes, miembros de orquestas, personal de tramoya, profesoras e inclusive una administrativa, afirmaron haber atestiguado la conducta impropia de Domingo. Quien me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que intencionalmente busque hacer daño, ofender o avergonzar a alguien, subrayó el cantante. Sin embargo, reconoció que las reglas y estándares por los cuales somos y debemos ser medidos hoy en día son muy diferentes a los que existían en el pasado. El reporte precisa que ninguna de las declarantes ofreció alguna clase de prueba, pero afirma que corroboró los testimonios con amigos y colegas de las acosadas, de quienes se verificó que hubieran trabajado con Domingo. Como resultado de estas acusaciones, la Asociación de la Orquesta de Filadelfia retiró su invitación al cantante para participar en el concierto inaugural de temporada el próximo 18 de septiembre.